Estaba el embajador cubano, todos los médicos cubanos, estuvo el presidente de la república también, se le entregó reconocimientos a Tabaré Vázquez y a toda la plana que estuvo en el gobierno de Tabaré Vázquez, que fue cuando se comenzó la operación Milagros en Uruguay. ¿Se mantiene la operación Milagros en Uruguay? Sí, se mantiene porque ahora se va a firmar por un año más el convenio. Pero hay solamente 24 cubanos, nada más en todas las especialidades, no solamente especialidades, sino para cocina y limpieza, todo, chofer, todo de ello. ¿50.000 operaciones solo de cataratas? 50.000 operaciones de catarata y ahí estamos en 130.000 y algo de distintas intervenciones en distintas patologías, junto con las de catarata. ¿Tiene una idea en Cerro Largo cuánta gente ha sido operada en el hospital de Ojo? Yo considero, como nunca me preocupé por llevar número, pero 3.000 personas tienen que haber sido operadas de catarata, porque se está reduciendo, no sé por qué motivos se están reduciendo en las pesquisas, que línea preparatoria, línea preparatoria, no me viene ninguno a mi mesa, que con otras patologías. Entonces... ¿Hay gente en lista de espera de Cerro Largo para ser intervenida? Sí, efectivamente. Tenemos alrededor de 50 personas que están para vencerse los estudios que se le han hecho y no logramos ubicación en Hogar Tarará. No entiendo, no entiendo, la verdad que no lo entiendo. Se ha comunicado por qué... No quiero preguntar mucho tampoco, pero... Por ejemplo, teníamos 40 camas en Hogar Tarará, que estaba todo disponible para el hospital de Ojo, y hay gente del Mides y esas cosas, pero resulta que ahora tenemos 10 camas nada más para toda la República. ¿Por qué el hogar está ocupado por otras personas o cuál es la situación? No, no te sabría decir porque hay cierto hermetismo en la... No hablan con toda la confianza que tendrían que hablar con los otros.